en el cinema conan los asistentes y pues ojalá no vayan a empezar a filtrar cosas wey, es que no deberían hacer eso wey, de enseñarles los primeros 15 minutos a la gente, se me hace muy mala onda pero bueno, banda Craven, vieron que salieron varias cosas de Craven, primero parece que la película va a ser clasificación R o sea, honestamente, yo no teniendo teniéndole ser esperanzas a esa película y por ejemplo, no hubo un solo punto en el que a mi Morbius me interesara pero me llamó mucho la atención lo que revelaron de Craven, en especial porque aparentemente el villano de la cinta va a ser Rino, entonces es como de a ver, ok, ahí tiene sentido wey digo Craven Craven enfrentándose a villanos de toque animal de Spiderman pues yo creo que está, está bien wey entonces sigo con lo mismo, yo no quiero esa película ojalá fuera el villano de una película de Spiderman, ojalá Spiderman esté presente, de hecho, desde hace mucho se habla de que va a haber un Spiderman en esa película aunque no sepamos exactamente quién es pero pues vaya, ojalá pues ojalá esté chida, ¿no? digo, ya al fin y al cabo ya llega el punto de la resignación es como de ah, sí, ya, ya, como sea wey ya, ya, digo lo van a hacer, lo van a hacer de todas maneras wey entonces mientras sea cierto que cancelaron el muerto porque no hablaron nada de ella wey entonces interpreto que cancelaron el muerto lo cual está muy bien porque pues a ver hacer una película de de Craven es una cosa wey de Morbius incluso es otra cosa de Venom ni se diga es Venom pero del muerto no mames wey entonces a ver bueno, por lo menos aquí vamos por un camino más o menos normalillo y de acuerdo con los asistentes se vio a Aaron Taylor Johnson se llama el vato con su traje clásico de Craven digo, recuerdan que se había filtrado supuestamente wey por eso les digo que las filtraciones nunca hay que tomarlas con como verdades pero que el vato iba a ser ambientalista y no sé qué tanta cosa pero sorpresa resulta que por lo que mencionaron Craven va a ser muy salvaje a tal punto de que vamos a ver cómo le arranca la nariz a alguien le digo no sé por qué justo me agarró cuando acabo de subir la reseña de Batman Returns y pues el pingüino hace eso entonces está curioso pero pues eso no habían dicho que el camaleón iba a ser el vellano de Craven no estaba nada confirmado pues era lo obvio digo pues es su su carnal ¿no? su medio carnal wey pero todo por eso todo el mundo estábamos como de dude pues el camaleón no tiene sentido y aún así puede porque a ver el camaleón no es un villano físico él siempre ha sido mucho de infiltración planeación etcétera etcétera pero así como que digas muy muy físico tipo rino wey pues ya es otra cosa wey entonces si vas a enfrentar a Craven a un gran reto tipo Spiderman pues es coherente que metan a Rino de hecho también me gustaría que no fuera el único villano estaría una increíble oportunidad para meter a Scorpion otros villanos que también tengan como este estilo animalesco estaría estaría muy guay digo ya el Doctor Octopus ya es pedir demasiado ¿no? pero con tener a Rino y a Scorpion creo que estaría muy bien obviamente también al camaleón pero pues eso aún así repito y reaclaro para que no se malinterprete sigo esperando que cancelen esta película por milagro del señor pero por lo menos si a cambio nos entregan algo que pueda valer la pena y que sea la primer película del universo de Sonic que pegue pues ojalá porque digo al menos si están aprovechando de muy mala forma el universo de Spiderman por lo menos que sea para algo que valga la pena wey Alimaña también podría salir Vato Lagarto para mí Lizard sería un increíble villano de una película de Craven pero supongo que como ya lo explotaron mucho en las películas de bueno ya sería muy repetitivo wey pero eso The Flash ya se filtró porque se proyectó hoy por completo así que cuidado con los spoilers no mames no sale el cuando sale The Flash wey falta un mes no para que salga ok me da igual los spoilers que van a spoilear Barry corre al final para restaurar el universo y boom termina en el universo de de Gon wow que sorpresa wey no creo que hay algo que spoilearse de Flash honestamente solo dos semanas después de a Cross y para Cross también falta un mes ¿no? un mes y cacho pero bueno pues eso es lo que mencionaron de de Craven manda prácticamente digo pues no sé qué opinan ustedes yo sigo en la misma me da igual me da igual honestamente todo lo que tenga que ver con Craven pero pues el hecho de que sea clasificación R pues ya es como de por lo menos en violencia vamos a tener algo chido también hay que aclarar algo wey porque la gente está medio mensa wey ya cree que automáticamente ya cuando dicen que algo va a ser clasificación R ya es sinónimo de que va a estar bien vergas wey y no no nada que ver clasificación R solamente significa que en algunas escenas cuando se requiera o se deba requerir pues va a haber sangre desmembramientos etcétera wey pero eso no significa calidad para nada significa calidad si no no habría un chingo de películas de terror que no más no se levantan siendo clasificación para adultos wey entonces depende mucho del proyecto de la película de la dirección etcétera etcétera pero la clasificación R dude creo que la de Aves de presa no era clasificación R wey no mames no wey entonces depende mucho del proyecto nuevamente y pues bueno que sea clasificación R Craven solamente nos confirma que pues que vamos a tener mucha violencia quizá y espero buena acción pero no amerita que vaya a ser una buena película y nuevamente ojalá la cancelen y destruyan todas las copias de la misma wey y mejor metan a Craven en una película de Spider-Man creo que es lo que realmente queremos y ojalá esto sí ojalá le vaya pésimo en taquilla como a Morbius para que ya dejen de cancel en todos estos proyectos y mejor hagan películas de Spider-Man con este pues con estos villanos no creo que es lo lo importante por favor Diosito que fracase pero bueno yo la voy a terminar yendo a ver entonces para que me quejo wey hay que hacerle video wey ni modo así es la ley de la vida pero yo lo hago para que tú no tengas que ir a verla wey esa es la diferencia mejor que son y cancela su universo pues no vayan a ver Morbius banda si no van a ver Morbius no hay problema wey oh my goodness trajo la cena nos deben a Craven que iba a salir en No Way Home antes de la Spider-Verse o sea imagínate wey nos deben a un Craven y ahora que nos lo van a dar es en una película donde no está Spider-Man o aparentemente no está Spider-Man es que podrían no sé por qué le tienen miedo a meter a Spider-Man en estas películas el vato podía salir como invitado y al contrario ayudas a vender la cinta wey pero yo creo que el pedo es este no saben exactamente que pues como dirigirla como pues como manejar como manejarlo wey pero si es de dud no tengan miedo solo háganlo y ya wey nadie fue a ver Morbius y siguen con esto bueno bueno es que por lo menos según yo Craven ya estaba en etapas de preproducción ya estaba avanzada antes de de incluso que saliera Morbius Emilio tiene corazón para ver una mierda de película como el Angry Video Game Nerd jejeje tiene años que no ve a ese vato por cierto Aaron Taylor Johnson tiene una relación curiosa con el género de superhéroes si como que el vato o sea si pegó no digo con Kikaz pegó muy cabrón wey pero oye ya tuvo tres papeles wey o sea es raro que tengan más de dos es raro que tengan más de dos digo ya le tocó Kikaz le tocó Quicksilver y ahora Craven estaría estaría interesante querido Emilio me recomiendas comprar una Playstation 5 viene con el God of War Ragnarok y su precio ha estado bajando vale la pena tener una Series X en la dice vale la pena tener una ah la Series X en la mochila pero no lánzate por el Playstation 5 o sea la Xbox está bonita por el Game Pass pero los juegos o sea los exclusivos gordos de Playstation 4 y 5 si valen la pena la consola normalmente les digo que nunca nunca piensen en comprar una consola nueva teniendo en cuenta una exclusiva o dos sino una lista y afortunadamente Playstation tiene una gran lista está God of War está Spider-Man está digo Returnal wey Ratchet & Clank Rift Apart o sea hay varios juegos de incluso solo de Playstation 5 que te pueden funcionar Horizon para que te enojes con el beso opcional que puso a la gente de cabeza pero pues con muchas cosas entonces pues yo sí te recomendaría que te enlaces para Playstation 5 y aparte ahí viene Marvel's Spider-Man 2 y si eres fan de Spider-Man pues obviamente no te lo puedes perder ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?